Música Banderilla de hojaldre La banderilla de hojaldre está elaborada a base de harina, grasa, mantequilla, manteca de cerdo o margarina, agua y sal, bien conocida como pasta de hojaldre. La historia cuenta que su nombre proviene de las banderillas taurinas relacionado con la procedencia de la pasta hojaldre, que es de Europa. Este crujiente, dulce y ligero pan actualmente lo encontramos en las panaderías típicas mexicanas. Música En una batidora y con ayuda de una paleta, mezclar harina, sal, agua, y margarina por un minuto aproximadamente en primera velocidad y cinco minutos aproximadamente en segunda velocidad hasta formar malla. Extender la masa en la mesa. Música Dar dos vueltas sencillas y laminar. Reposar a temperatura ambiente cinco minutos. Música Dar dos vueltas más sencillas y laminar. Música Colocar la pasta en una charola previamente enharinada. Tapar con una bolsa de plástico y guardar en el refrigerador por tres horas aproximadamente. Música Dar una vuelta sencilla y laminar hasta obtener un grosor de dos a tres milímetros. Música Cortar las piezas deseadas 30 centímetros de largo por cinco centímetros de ancho. Música 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 Colocar en una charola. Y quitar el exceso de harina. Música Música Picar las piezas en las orillas y reposar las piezas por diez minutos. Música Música Barnizar con aceite y espolvorear azúcar. Música Hornear por 15 minutos a 175 grados y subir la temperatura a 210 grados por diez minutos más aproximadamente. O hasta que brillen. Música 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 Música